De empresario y conferencista a enfrentar las pruebas de ultrarresistencia más extremas del planeta. El próximo desafío, explorar el mundo y sus habitantes. Soy Mauro Salazar y esto es Reto Aventura Discovery. Aventura, es la experiencia única que rompe tu rutina. Yo la vivo cada día enfrentando pruebas de ultrarresistencia alrededor del mundo. Mi próxima aventura inicia aquí, en la Orinoquía colombiana. ¿Qué encontraremos? Acompáñame a vivirlo en esta expedición. Cuenta la leyenda que existe un lugar donde la naturaleza, la cultura y su gente se fusionan de una manera tan exuberante que los pocos valientes que la visitan se la llevan tatuada en su memoria. Sin embargo, quien nunca ha pisado sus tierras, sigue imaginando solo llanuras, pastizales y ganado. Y aunque algo tiene razón, está lejos de encarnar la verdadera esencia de este territorio indomable. Esto es uno de esos momentos que uno nunca va a olvidar, nunca. Me preparé para vivir esta experiencia con sus travesías extremas, colosales depredadores y temerarios insectos que nos pondrían en riesgo para cruzar los miles de kilómetros que separan nuestro destino. Pero el momento ha llegado. Navegaremos por impetuosos caudales de agua que calman la sed de millones de personas y te invitan a vivir aventuras intensas. Iremos tras la huella de los cinco grandes en un safari único en Colombia, explorando el corazón de la segunda cuenca más megadiversa del planeta. Rápido, rápido, con este objetivo. Llegue, 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 llegue. No veo nada. Sí, era el lugar, lo vi pasar. ¿Seguro? Seguirísimo. Cabalgaremos junto a recios vaqueros que desafían las inhóspitas sabanas y embelezan al ganado con sus cantos, que hoy son patrimonio de la humanidad. Nos internaremos en lo profundo de este territorio, que es tan vasto como su cultura, rescatando misteriosas reliquias usadas en rituales ancestrales. Realidad o leyenda. Separar la realidad de la ficción es nuestra misión para descubrir si la leyenda es verdadera. Soy Mauro Salazar. Acompáñame y te aseguro que después de esta expedición solo vas a querer empacar tu maleta para vivir tu propia aventura. Bienvenido a Reto Aventura Expedición Orinoquía. La pobreza Raúl